Todas esas mamás que están por festejar a sus quinceañeras, ¿no es así Paulina? Ay Moni, ¿te acuerdas todavía esa vez cuando cumplimos los quince años? Hace no muchos ayeres, bueno si ya algunos, pero yo creo que es una ilusión que toda mujer tenemos y aunque la más rejega que yo he conocido a varias que decían yo no quiero quince años al momento de ser sorprendidas, aunque sea con una fiesta chiquita especial para que conmemorar eso fue increíble y nada mejor que celebrarlo con flores. Y a esa parte del ramo que puede significar tantas cosas, le podemos dar tantos significados y que mejor que lo explique la experta Ketzi, qué gusto verte por acá. Hola, muchas gracias, gracias por esta invitación tan bonita. Vamos a hablar de algo muy lindo que es los ramos de las quinceañeras. ¿Por qué utilizar el ramo en la quinceañera? Bueno, pues porque significa la inocencia, todo lo que vamos a representar ese día y que estamos realmente listas para casarnos. Eso era lo que significaba en la antigüedad, desde la edad media a la fecha. Significaba que te presentaban en sociedad y que ya estabas lista para desposarte, para buscar marido. Y entonces, en esa sociedad, entre varios jóvenes, acaudalados, veían que dote tenías y escogían a la doncella que fuera pura, representando con las flores, con el ramo, representada por la inocencia del color de las flores. Si era rosa, colores muy claros, pues la niña era más inocente. Si eran colores más fuertes, la niña era un poco más atrevida. Pero siempre respetando los colores pastel, respetando el blanco, respetando el color cremita, el rosita. Y en este caso, por ejemplo, ahora Dani nos está mostrando un ramo con orquídeas, con stargazer, con lilis, que viene en colores. Este lo podemos usar todos los días del año, en cualquier época del año, porque es un ramo muy juvenil. Es un ramo que demuestra que te puedes usar un vestido de cualquier color, ¿no? Vaya, que uno es alegre, que le gusta la vida, ¿no? Y sobre todo que cuando tienes 15 años, estás en la flor de la juventud, en la flor de la vida, te quieres comer el mundo, y todo es felicidad para ti, no hay preocupaciones. Eso es súper bonito. Fíjate que yo estaba checando por ahí, desde los aztecas, ya lo celebraban con nosotros, se preparaban las mujeres, justamente como tú lo comentabas, para ya ser desposadas desde temprana edad, y se les arreglaba con flores. Claro. Y eran los momentos en que la mamá daba todos los consejos para poder ser una mujer placentera hacia el hombre, y ser una mujer completa e íntegra, donde se preparaba justamente para ser una buena mujer. Y bueno, ve que bonitos los ramos. Yo me acuerdo que mi ramo fue de alcatraces. Ay, qué bonito. Alcatraces con unas cintas rosas increíbles. Ahora sí que dependiendo las bodas, ¿no? De pronto se vienen los ramos muy grandes, de pronto se vienen muy pequeños. Ahorita que dices boda, almita, este podría ser también para boda, además de 15 años, porque es blanco, que si tú le quieres incluir algún color, se le puede incluir, pero lleva casablanca, que es la flor de la novia por excelencia, rosas, y lleva un poquito de dandrovio, que es una especie de orquídeas. Este ramo se puede hacer para chicas que son altas, pero un poquito llenitas. La forma alargada del ramo te hace más esbelta. Y no traerlo, si es grueso, no traerlo a nivel de la cadera, porque eso nos da la visión de que somos más gorditas de cadera. Y de quién se va a imaginar, en serio, que hasta dependiendo de la forma y dónde lo coloques, si lo subes, si lo bajas, también como... Sobre todo yo creo que es algo muy importante para el momento de la foto, ¿no? Sí, sí. O sea, de cómo lucirlo y cómo... O sea, lucir el ramo y sobre todo que te haga lucir a ti. Mira, en esta propuesta estamos manejando un ramo fresco, un ramo atrevido. Sí, me encanta. Un ramo que también puede ser para novia, pero que en este caso lo estamos proponiendo. Esto es para una novia como Dani, alta, perdón, una quinceañera, no es novia. Una quinceañera como Dani, que es alta, que es esbelta. También hay que tener cuidado porque un ramo como este nos da altura. Entonces, si somos muy altas, definitivamente nos va a ser más altas. El rojo hay que tener cuidado de manejarlo y suavizarlo con el blanco, porque el rojo con un vestido crema, blanco, rosa, sí puede verse un poco agresivo, pero eso depende de la personalidad de la quinceañera. Ya hay muchísimos vestidos, hay perdón, hay muchísimos vestidos ya, incluso de novios que traen las aplicaciones ya rojas. Sí. Ya hay muchísima moda con la cinta o con la parte de abajo, traen un detalle ya de color. Además es un escudo de protección, energéticamente nos ayuda a repeler todas esas energías, las miradas de envidia, las miradas de chicas que no nos quieren, es un olor de protección. Finalmente yo creo que la mayor protección ese día es el ser la chica más feliz del mundo. Y que todo el mundo te quiere, todo el mundo te quiere y el amor de la mamá, el amor de todos. Yo te quería hacer una pregunta, porque últimamente, bueno, vemos todos los sábados, nos acercamos a cualquier parque y está la sesión fotográfica de la quinceañera. Sí. Y se está utilizando muchísimo colores, mucho y antes, bueno, yo he visto quinceañeras, incluso usan mucho el negro, el fuchsia, este, a mí en lo personal me gustan los colores más claros, pero bueno, las niñas finalmente, y sobre todo a esa edad que estamos hablando de la adolescencia, escojan lo que quieran. Sí, realmente sí. Entonces realmente es, ¿qué consejo para esos colores sería coordinar? Mira, yo creo que tienes que primero combinar lo que es, ¿dónde va a ser tu evento? ¿Dónde va a ser, me refiero al salón? Ya ahorita los quince años son en discos, en antros, y que de alguna manera ya pueden combinar morados. Esta propuesta que estoy poniendo en este momento es con piedras, con flores artificiales, que no tienes ningún problema de si te llega, si no te llega, si es en vivo, si no es en vivo, y que se te va a morir, y que ahí lo guardas, lo tienes disecado, y no tienes el problema de que no te llegó el florista con el ramo a la mera hora, aunque lo natural siempre es importante. Ahora, otra cosa, el natural siempre se acostuma a dejarlo por lo regular en la religión católica, lo dejas con la virgen, y tienes otro como guardadito para llegar al salón. Así es. ¿Sería ese un excelente alternativo, no? Y tengo una noticia muy bonita para todas las personas, las dos primeras personas que nos llamen, vamos a regalar dos ramos de estos naturales, para que los utilicen mañana o pasado, duran cinco días si se los ponen en el refrigerador, entonces llámenos porque vamos a regalar dos ramos naturales, y celebren sus quince años felices. Muchas gracias mi querida, Ketzi, 0188382450, nos vamos del otro lado, y si es sus quince años, felicidades.